Bueno, eso es por un bombo que le robaron hace un tiempo al boy. Hay bronca porque es difícil no agarrarle bronca a un chabón que te putea, que te insulta, pero para nosotros el boy no existe. Se juega por el honor, que no es poco. Bien, están poniendo humo blanco y negro allá atrás. Ellos son un equipo del ascenso que adjudican como gran más grande el ascenso. Los atlanta son nueve primeras, jamás se puede ir del ascenso. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Suben y Bajar. En este caso me encuentro en la cancha de atlanta porque hoy última fecha, fecha 38, la primera nacional se define todo, pero acá en la cancha de atlanta no define mucho. Pero sí es un partido importante contra el boys. Clásico, no, ya estuve en la cancha del boys en la ida, hoy estamos en la cancha de atlanta de vuelta. Rivalidad hay y vamos a ver cómo lo viven los hinchas, así que acompáñenme a ver el siguiente video. Bueno, miren, los tienen el campo de juego, están gente de all boys, está la tribuna. La gente de Te Dejo Anorsay me ayudó a entrar a la cancha, yo básicamente me colé con ellos y estoy acá adentro. Igual les agradecemos a la gente de atlanta que les dejó entrar a ellos y bueno, también entre yo. La verdad que hay que decir que el pasto está en excelentes condiciones y todo el año estuvo así. Bueno, Seba, hoy es un partido con historia, ¿no? Sí, es un partido que tomó cierta rivalidad en los últimos 20, 25 años más o menos. Es un clásico clásico, pero es un partido con mucha rivalidad. Última fecha, no jugamos por nada, nosotros afuera, ellos clasificados. Se juega por el honor, que no es poco, pero no hay nada de juego para clasificar ni nada de eso. Miren, ahí está Sebastián Wanreich, reconocido conductor y demás, pero está hablando con el árbitro, ¿está la manguiando algo? Che, te vi hablando con el árbitro, ¿le pediste algo o no? Con el juez de línea. Ah, no importa. Y un poco de presión le metí, ahora después no levanta y va a aparecer. Y bueno, capaz aunque sea una dividida, una chiquita, capaz llega. No, bueno, viste que el tema del retraje está muy limpio todo, nadie sospecha de nada, así que hay que estar tranquilo. Bueno, la banda salió de los quinchos a la calle, a ver un poco la bandera, un poco de pirotecnia, hacer un poquito de ruido. Bueno, ustedes verán todo el quilombo atrás, pero ¿por qué no filmo de cerca? Porque a la barra no le gustan las cámaras. Hay barras que tienen esa política y es respetable. Yo voy a donde me permiten entrar hasta donde uno llega. Si yo me meto ahí, después tengo quilombo y nadie va a responder por mí. Así que muestro de dónde puedo. Voy a la platea, las veces que viene a la popular, grabé de lejos. Siempre fue el mismo motivo. Consulté, fui preguntando y me dicen que no quieren cámara. Bueno, miren, eso es sobre... Bueno, eso es por un bombo que le robaron hace tiempo al bol. ¡Un bombo que le robaron hace tiempo al barra, lo que vi de los que aprende. en todos lados donde vas nombrás atlanta después explicar un poquito no más lo que significa en tu vida atlanta parte de mí así como tengo por parte de mi identidad en la vida tiene cinco o seis cosas que lo definen un poquito más y una es esta se sufre mucho es lindo te da pertenencia también yo lo disfruto a pesar de todo lo disfruto es un clásico no es un clásico para mí estamos pagando los pecados de haber jugado muchos años en teorías interiores pero bueno hay que conocer la forma de divertirse de alguna manera nada más que decir un año complicado o sea no calificado en reducido más allá de la expectativa que había es un año complicado cuesta pero bueno mira si vos te dabas vuelta acá ves a toda la gente y eso siempre termina siendo el empaparte de la gente del club y no se puede que sea malo y de verdad ese homofluorista puto no lo ven jamás ese homofluorista puto no lo ven jamás bueno horario del ingreso a popular está por allá y acá todo está platea yo entré por este lado estoy acreditado así que vamos a ver cómo subimos bueno ya entramos la prensa entró por este lado hoy estamos por esta puerta y subimos a la platea ven esto es la platea que es el ingreso de la popular digamos entre todos los partidos anteriores digamos 2 minutos estuve en el Solity retranspirando campeón de Valencia porque hoy te matan típico tren San Martín que pasa ahí mientras la banda van entrando a la tribuna por los puntos no juegan juegan por el partido contra Al Boy si no venimos igual por los colores la fiesta va a ser por los colores Al Boy no es un clásico ellos no soy a nosotros nosotros le damos la cabida un poquito pero hasta ahí ellos son un equipo del ascenso que adjudican como gran más grande del ascenso Atlanta es un 9 primera jamás se puede diga que el ascenso y nada que vengan a buscar al bongo que lo tenemos todavía ahí hace más de 20 años así que nada que no chisten después de Chacarita creo que es la mayor rivalidad que tienen no? si si argentinos si ellos si si se han criado por secanía y esto porque cuando Chicago estaba más arriba y Chavio estaba más arriba entonces se pegó la bronca por así decirlo yo me crié con ellos como clásico pero vamos a la realidad no lo soy ruinos aqui bueno hace 2 minutos que sigue tirando con la línea la verdad que nos va a venir periver así bueno que es un partido que hace 4 años no se juega acá en la cancha de Atlanta y la realidad es una rivalidad que me gusta de la capital Vos sabés que Atlanta es el clásico de Chacarita y que tu segunda rivalidad es All Boys. Vos sabés que All Boys es el clásico de Chicago pero una de sus mayores rivalidades también es Atlanta. ¿Es clásico o no iba a preguntarte? No, clásico Chacarita. Es un partido más para nosotros. Pero bueno, tranqui, esperemos ganar, le doy igual. Lo vamos a ganar. Es como un clásico. Hay bronca porque es difícil no agarrarle bronca a un chabón que te putea, que te insulta, pero en realidad para nosotros All Boys no existe. Nuestros parientes antes, nuestros abuelos iban a ver All Boys porque para nosotros All Boys era un club, una sociedad de fomento. Iban a ver los domingos Atlanta en primera y los sábados iban a ver All Boys. Eso es All Boys para Atlanta. Esa es la diferencia que hay entre hoy y Atlanta. ¿Entendés? En Chaca está todo mal. Históricamente nuestro clásico. Y con esto hay bronca porque ellos no tienen bronca a nosotros y de ahí se cubrió todo. Pero en realidad no hay comparación entre Atlanta y All Boys. Es un partido más para nosotros. La Barcelona de BABRA POSrau Bueno, creo que para hacer el Villacrespo son precios bastante razonables ya en la Plata de Atlanta. Así que me parece bien. ¡Gracias! 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 Venía a la cancha de Atlanta Y un domingo, un sábado Es un sentimiento, venía Es un sentimiento, venía a la cancha de Atlanta Es parte de nuestra vida Habla de tu vida, de tu familia de tu papá de la vida, es parte nuestra ¿Qué sé yo? Mi viejo, mi familia somos todos de Atlanta, desde que nacemos desde que tenemos uso de razón desde que abrimos los ojos, somos hinchas de Atlanta y venimos a sufrir con Atlanta y esperar volver a verlo en primera Nosotros nacemos esperando verlo en primera verlo grande como fue de verdad 64 años en primera No importa ya que sea, aquí le vamos a ver a Atlanta siempre Vamos a estar siempre, siempre más allá de lo que pase ¡Vamos a ver! La realidad es que Atlanta tiene uno de los planteles este año más caros de la categoría, sin embargo no logró clasificar ni siquiera el reducido ni Copa Argentina, la verdad que no tuvo un regaño Atlanta por eso también la gente está bastante desconforme con el equipo. ¿Qué pasa hoy? ¿Está complicado? La directiva es una mierda, y el refuerzo que trajo es una mierda también, hay que ganar al presidente y todo. ¿Estás enojado este año? ¿Fue un mal año decís vos? Sí, uno de los peores. ¿Sin embargo vas a seguir acá el año que viene? Todos los partidos, a veces visitamos. ¿Es lo más importante o no? Bueno, una realidad de las plateas es que la gente está mirando todo el partido, acá parado. Mientras tanto los chicos juegan, la pelota. Bueno, algo que me llamó la atención de la hechada de Atlanta, es que bueno, siempre se lo conoció como que es un club de la comunidad judía. Ahora vos ves la bandera principal de la barra, y ves otras banderas, ves camisetas y demás, tiene Gauchito Hill. O sea, más allá de todo se creó una creencia de que es un club judío, y hay de todas las religiones. Bueno, mire, está poniendo humo blanco y negro, allá atrás, con los bancos. Ya había pasado en esta cancha. Entender la好啦 que no era capaz. Cuando señor Leal市, tuvieron un club conه definitivo. Como Zion, elena de la República. Cuatro,ruck. Bationero, swarm. Tienen un club. Tienen un club. Tienen un club. Tienen un club. Tienen una tutela. Tienen un club. Tienen un club. Entendan un club. Entre aplausos, sabucheos, un poco de todo, todos los pobres de Atlanta, miren esto está bueno, te marca donde tenés que ir, para la salida, y bueno amigos hasta acá llega este video, finalmente All Boys ganó 1 a 0 en Calle Atlanta, Atlanta cerró un año para el olvido, digamos, bueno, clasificó a reducido Copa Argentina, continuará en el Nacional, pero nada, no tuvo buenos resultados este año, por lo tanto All Boys seguirán reducidos, le quiero agradecer a la gente de Atlanta por la buena onda, olviden darle me gusta, comentar, suscribirse y compartirlo para que más gente le llegue, y nos estamos viendo en una próxima cancha, en un próximo video, esto es Súperidad Han, chao.